Bueno, les contamos que el pasado domingo salió la venta con El País, el primero de los 12 tomos de la colección Mitos Griegos, esta fascinante historia de personajes e ilustraciones. Y tenemos a su creadora, recibimos aquí en Desayunos Informales, a la escritora e ilustradora de cuentos y historietas para niños, Verónica Leite. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Tenemos todo el material sobre la mesa. Ya vamos a estar mostrando y viendo por acá este libro que nos decías, el azul. ¿Tienen el azul? ¿Este es el primero? ¿El segundo? Lo que pasa es que el azul no salió todavía. Ah, ese es el que viene. El que ya se conoce, el que ya salió es el rojo, que es el primero. Este que tenemos acá, ¿verdad? Acá tenemos los dos. Tienen la primicia de estar mostrando el que va a salir el próximo domingo, dentro de tres días. Perfecto. Y contanos cómo surge esta colección de estos mitos griegos. Bueno, mira, viene desde varios caminos. Por un lado, yo soy docente de educación artística con niños. Entonces, estoy en el día a día viendo qué materiales hacen falta o qué materiales interesan en los niños, en la infancia. El año pasado hicimos con el diario la colección de cuentos clásicos infantiles y nos fue muy bien. Hacía falta ese material y a raíz de eso continuamos con un segundo proyecto que es el proyecto actual. Y yo me fui dando cuenta que en el ejercicio de la docencia, como nos pasa a nosotros en el día a día, de repente vos decís, bueno, este es el talón de Aquiles de alguien, ¿no? Ar de Troya, ¿no? Cuando se complica la cosa. Y los chiquilines, profe, ¿de qué me estás hablando? Claro. Y ahí apareció esto de, bueno, explicar todo esto que es la mitología griega y que es algo que nos constituye a nosotros como civilización. Claro. Y todavía al día de hoy, miles de años después, todo este material sigue formando parte de nuestra cultura. A veces decimos, nosotros a veces lo decimos con el tango, ¿no? El tango en algún momento de la vida te llega. Creo que esto también en algún momento de la vida vas a esa mitología. Mirá, Coco, lo que pasa es que esto está desde siempre y no nos damos cuenta. Lo tenemos tan incorporado y tan subliminalmente que es simplemente ponerlo a la vista. Ahora, ¿cómo plantearlo? ¿Desde qué punto de vista enfocarlo para que sea atractivo, para que sea accesible, no? Para que tenga, bueno, esa... Para llegar a esos libros hay meses de lectura de los mitógrafos más reconocidos a nivel mundial. Yo armé un equipo, me acompaña en esta aventura un escritor, un colega, Leonardo Cabrera, que es especialista en mitología griega, porque es un tema enorme. Es enorme, es muy complejo, es difícil, hay que bajarlo a tierra, hay que adaptarlo para niños. Claro, adaptarlo al público infantil porque a veces son historias tremendas. Son tremendas. Te encontrás con las cosas más crueles o más duras. A ver, vos abrís la puerta de las artes, están los mitos. Abrís la puerta de la filosofía, están los mitos. Abrís la puerta del psicoanálisis, están los mitos. No en vano, el psicoanálisis recurre a los complejos de dipo, narcisismo, todo sale de acá. Somos hijos de todo esto. Entonces, realmente es muy complejo. Es un tema difícil, complejo, pero al mismo tiempo es súper divertido, súper atractivo. Y a mí me parecía, como creadora, que no podía dejar pasar la oportunidad de hacer la colección mitos griegos. Es un desafío, está quedando divino. Logramos hacer unas historias con una síntesis muy refinada partiendo de material de referencia, partiendo de los estudiosos de verdad. Yo tengo los recuerdos de niña de haber leído Asterix, ¿no? ¿Quién no leyó Asterix? Cuando llegué a facultad, yo hice arquitectura, me di cuenta que sabía una cantidad de cosas que las fui aprendiendo sin querer. Con esta colección pretendemos eso, buscar que el niño disfrute, que se entretenga, que pase bien leyendo y sin querer aprenda. ¿Y el proceso de ilustración? Eso es tremendo también, ¿no? El proceso, ahí tienen una carpeta con los originales. A ver si podemos verlo, Pablito. Acá vemos el dibujo en el libro, ¿no? Uno de los tantos dibujos. Pero esto, obviamente, que tiene un puntapié inicial, que acá es donde vamos a mostrar. Acá hay una cuadernola con un montón de esos dibujos. Y empiezan los bosquejos. Este es uno. Ese es un boceto. Acá tenemos el otro, más parecido al que mostrábamos en el libro. ¿Te ayudó? ¿Ves? Gastón, mira. El que vos tenés en las manos, Coco, ese es el original definitivo, que después tiene un proceso de coloreado, se digitaliza, se lleva a la computadora y ahí se ponen los colores. Impresionante. Sí, sí, es todo un proceso complejo. Esto, o sea, marca un poco más lo que decías, es un trabajo en equipo y hay que ir minucioso para captar al niño de todos los lugares. ¿Qué peso tiene o qué rol juega la ilustración? Mirá, la ilustración es el 50% o más del contenido. Estamos pensando que son libros pensados más o menos para niños de unos 10 años, más o menos. Pero si vos lográs que la ilustración y el texto estén bien, que dialoguen bien, que estén bien sintonizados, ampliás el abanico. O sea, llegás a niños mucho más chiquitos, como pasaba con Asterix. Yo de niña leía los dibujitos antes de saber leer, después a los 12, 13 años retomé la lectura y encontré toda una cantidad de contenidos que de niña chiquita no había entendido. Acá va a pasar lo mismo, el niño muy chiquito va a ver los dibujos, se va a sentir atraído por el material y el más grande, el que ya tiene lectura autónoma, va a encontrar mucho más contenido complementario al dibujo. Se complementan, es un diálogo. El dibujo dialoga con el texto. Y si ustedes miran los libros, cada par de páginas tiene texto por un lado y dibujo por otro. Son 10 dibujos en cada libro que van complementando la información. Que también la cuentan a la historia, además. Están contando la historia, los dibujos, del mismo modo que la palabra cuenta, el dibujo narra. El dibujo está narrando también. Y nosotros con Leo, con el escritor, decidimos, tomamos una decisión muy, muy clave en esto. Los relatos, los relatos de la mitología son relatos que se han contado de manera masculina. Pero estamos en el 2021, eso ya fue. Entonces decidimos poner, ir alternando los títulos con los personajes femeninos de la mitología griega. Entonces vas a encontrar un título. El primer título está dedicado a Hércules, Hércules el Magnífico, que es la figura más importante de los mitos. Y el segundo título ya viene de Hércules con la diosa, los desafíos de la diosa. Esa diosa es Hera. Hera es la esposa de Zeus. Es la máxima figura del Olimpo. Y así vamos, en los 12 títulos, vamos alternando una figura masculina con una figura femenina. El dibujo que vos mostraste, Coco, es Atenea. ¿Y quién era Atenea? Atenea era la diosa de la sabiduría y de la defensora de lo femenino. Que en el siglo XX se retomó con los superhéroes. ¿Quién, qué superheroína podría ser Atenea hoy? La mujer maravilla. La mujer maravilla. La mujer maravilla. Entonces nosotros estamos narrando en esos cuentos, en esos libros, no solo la mitología griega. Estamos contando el nacimiento de los superhéroes del hoy. Que por algo tienen el éxito que tienen, ¿no? Estás tocando fibras muy profundas de lo que somos nosotros. Ahora, con esto que nos decís, ¿cuánta ramificación, para cuántos lados nos podemos ir? Para donde quieras. Con eso que dijiste, ¿no? De ir a lo femenino y la visión de la mujer. Podríamos ir a la madre de Aquiles. A la madre de los dioses. Es que lo vamos a mostrar. Eso pensaba. Fue muy difícil seleccionar los mitos. Porque hay... Enhor. Es... A ver. Traje esto por eso. Este es uno de los tantos libros que leímos para llegar a la colección. Tuvimos que seleccionar, tuvimos que no solo seleccionar, sino mirarlo desde el hoy, desde la mirada de, bueno, que las mujeres, a ver, no estamos en segundo plano, como se han contado estas historias, ¿no? Este, seleccionamos, por ejemplo, el siguiente al azul, que es ese que va a ser el caballo de Troya. La historia del caballo de Troya se cuenta siempre desde Aquiles, ¿no? Desde el héroe fantástico que es Aquiles y desde Héctor. Nosotros decidimos contarlo desde Helena, Helena de Troya, que es la mujer más bella de la mitología y es la que desencadena la guerra de Troya. Entonces pusimos la mirada en lo femenino. Y además, Coco, vos que tenés el libro en la mano, mostrá la primera página, este, cuando empieza el libro, una más, ahí mostramos la frase, a ver, la anterior a esa, mostramos la frase, esas frases que, a ver, ahí, esa. Una, un trabajo titánico ponemos, por ejemplo. Ahí ponemos las frases esas que están en el día a día, en nuestro vocabulario, y las explicamos, y explicamos por qué un trabajo titánico, de dónde viene esa frase, ¿no? De los titanes, de Cronos, de Zeus. En cada libro va a haber una frase del día a día. Ahora, en el tercero, en el de Troya, sucedió algo muy curioso, es una anécdota de la colección, hablamos de los virus troyanos. ¿Qué son los virus troyanos? Un virus troyano es el virus que se te mete en la computadora y te destruye todo lo que tenés en tu computadora. Sí, los soldados estaban adentro del caballo, claro. Adentro del caballo de Troya, por eso se llaman virus troyanos. Da la casualidad, lo azaroso de la vida, nunca en mi vida tuve un virus en mi computadora. Estaba haciendo ese libro, me entró un virus en mi computadora. Qué anecdótico. No me pregunto por qué. Sucedió y es real. Entonces, la persona que vino a rescatarme en plena entrega del trabajo, bueno, es una amiga, me recomendó un especialista en cuestiones tecnológicas, y le dediqué el libro a todo ese equipo de gente que me rescató con un virus troyano, justamente. Verónica, ya salió el primero de los 12 capítulos, pero si no pudieron acceder a él, ¿lo pueden conseguir por algún lado, de alguna forma? Para aquellos que quieran tener toda la colección, ¿no? Hay muchas maneras de acceder. Está la clásica, la clásica vía, que es la del kiosco, y también creo que van a poner, ustedes van a poner, si tú buscas en internet, allí debe aparecer la promo, pero en la promo están las vías de acceso al libro, que son varias. Hay una vía telefónica, hay una vía web. Si tú pones en internet, mitos griegos, Verónica Leite, mitos griegos, El País, mitos griegos, colección, con una de estas palabras, te va a saltar cómo podés acceder desde tu casa, ¿no? Después de la pandemia ya nos acostumbramos a comprar desde casa. Sí, al igual. Entonces tú pones eso en la compu, y te va a aparecer la manera de encontrar la colección, que te la entreguen en tu casa sin necesidad de salir a la calle, de exponerte de la manera más cómoda posible. Impecable. Bueno, Verónica, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por recibirme. Y bueno, espero a los lectores. Estamos en redes, nos podemos comunicar, a mí me mandan fotos. Para las devoluciones. Las devoluciones, la conversación, que es lo más lindo. Gracias, Verónica. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Vamos al resumen de Poneplay. A ver.